Dime tus ojos, quiero creer, dame tus palabras y quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu talento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debemos seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir. Dame tu corazón, dame tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, dame tu corazón. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu corazón, dame tu talento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debemos seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu corazón, dame el camino que necesito para vivir. ¡Gracias!